No, salimos a hacer el regalo para la familia, para varias madres que hay en la familia. Una es mi señora, otra la madre de mi señora, mi madre y la hermana de mi señora, que son todas las madres de la familia que hay. Así que salimos a comprar un poquito de todo. Salimos con mi señora y con mi hija, más pequeña. Deducir no podés deducir nada, ¿viste? Siempre tenés que venir fijándote de antes, mucho tiempo antes, saber qué le podés llegar a regalar, qué es lo que le gustaría que le regalen. Más o menos de esa manera. Y el tema presupuesto, sinceramente, una vez cada tanto tenés que hacer un buen regalo, entonces no hay límite para eso. Pero bueno, está bien, los precios relativamente a lo que uno está buscando están bien. No me pareció caro a lo que pude llegar a comprar hasta el momento. No me pareció caro. Sí, nos manejamos con tarjeta de crédito, la verdad. Efectivo es otra cosa. Sí, es muy difícil, pero lo que es tarjeta de crédito, si no hemos manejado con tarjeta de crédito. Debido a los problemas monetarios que ha sufrido el país, se han deteriorado bastante las ventas. En esta semana recién subieron, se vio más movimiento. Y con respecto a las cajas, se ve que ha subido la venta. Bueno, lo que más se han llevado son pañuelitos, carteras y lo que es un B, que son los kimonos que están para la temporada. ¿Los kimonos? O soleritas que van encima de la malla para esta época de verano. Y me gusta que sea algo pensado, más que caro, que sea pensado especialmente para mí. Que pasó por ahí y compró algo para quedar bien. A mi mamá, por ejemplo, le gustan mucho las plantas, entonces realmente una planta le gustaría recibir. Y si fuese para mí, no sé, soy un poco más complicada, me parece. Por eso debe ser que mi hija no me regale nada.